English Curse with Griselda Hola chicos, en este video voy a explicarles los pronombres positivos Entonces, comencemos Ok, lo primero que tienen que saber es que Pronombres positivos Significa pronombres posesivos Estos pronombres se utilizan para Demostrar que algo es de alguien O sea, que le pertenece Y pues estas simplifican las construcciones Que muestran la posición de un nombre Lo que acabo de mencionar lo explicaré con un ejemplo Jane takes pride in Jane's outfits Lo que se traduce como Jane se enorgullece de los atuendos de Jane Pero, ¿qué pasa aquí? Que estamos hablando de la misma persona que es Jane Entonces, usamos los pronombres posesivos Para simplificar eso Entonces, la oración quedaría así Jane takes pride in her outfits Que significa Jane se enorgullece de sus atuendos La guía trae un cuadro Pero este que les muestro yo Se entiende mejor que ese Está más estructurado En la primera fila de la izquierda Se encuentran los personal pronouns Ya los conocemos Que son yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos Estos nos ayudan a saber Qué pronombre va con cuál Por lo cual, en la fila Que está en el centro Se encuentran los positive adjectives Que serían Mi, tú, su, 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 nuestro, su y su En los próximos ejemplos les explicaré mejor En la fila derecha encontramos los positive pronouns Que irían de la mano con los positive adjectives Porque ambos se usan En varias ocasiones juntos Entonces, estos serían Mi, tú, su Y así Pero con los ejemplos entenderán mejor Ok, estos son ejemplos de la guía El primero dice This is my tight This is mine Que significa Esta es mi corbata Esta es mía Si se fijan En el ejemplo A Tenemos my Que es un positive adjective Y Luego tenemos mine Al final Que ya es el positive pronoun El ejemplo B dice Su sombrilla es hermosa Y luego se cambia Se usa el positive pronoun Y ya se dice La de ella Es hermosa Que estamos hablando de Su sombrilla Una nota importante Que deben saber Es que Muchas veces Las personas Confunden Estos pronombres Con Conjugaciones verbales En tiempo presente Por ejemplo Tenemos aquí It's And it's Si se fijan Lo único que cambia Es el apóstrofe Que es Esa Coma Hacia arriba Que pueden observar Este no es un positive pronoun Sino que es una Es la conjugación verbal Del verbo estar Con el pronombre personal It's Mientras que el de abajo Es ya el positive pronoun La primera está incorrecta Porque Ahí diría en español El bote Perdió Esta Mastil En la tormenta Lo cual no tiene sentido Porque le agregaron El apóstrofe Y ya Cambiaron Totalmente La palabra En este caso La contracción Pero El de abajo Ya dice El barco Perdió Su mastil En la tormenta Que ya está bien Su Mastil O sea El mastil Del barco Por eso les recuerdo Chicos Que ustedes Cuando vean Un apóstrofe Cuando vean Esa Comita Hacia arriba La tienen que escribir Y cuando No la vean No la tienen que escribir Porque son dos cosas Muy diferentes Esa comita Hace la diferencia Así que Deben tener cuidado Porque si le escriben Donde no va Le cambian El sentido A la oración Y viceversa ¿No? Ok Ahora pasaré A explicarles Cada ejercicio De la guía En el 1.1 Activation Solo van a escribir Algunos pronombres Posesivos De los que se acuerden Solo tienen que escribir Cinco Ok En la segunda actividad Solo tienen que estudiar El cuadro Lo cual ya no es tan necesario Porque yo ya les expliqué Con un cuadro Más estructurado Pero recuerden Que cada actividad De la guía La tienen que ir Escribiendo En su cuaderno Ahora pasamos Con el ejercicio 1.3 Que es Practice Aquí dice Que solo usan Los pronombres Posesivos Pero yo me estaba Fijando Que por ejemplo En la oración Número 1 Dice Your cat Isn't black Y luego está Espacio Is white Pero que significa Que dice en español Tu gato No es negro Y luego dice Blanco Entonces uno solo Tiene que poner It Porque diría No es negro Es blanco Que es la conjugación Verbal de la que les hablé O sea que es Un Positive Adjective Así que en realidad En este ejercicio Ustedes tienen que ir viendo Si van a poner Un Positive Pronoun O Un Positive Adjective Lo cual no es difícil Porque ya les di un cuadro Y Para confirmar Que sus oraciones Están buenas Las pueden traducir Ok En la última parte Ya saben que es The production So En este caso Van a escribir Diez oraciones Utilizando Pronombres Posesivos Pero también pueden hacer Oraciones Utilizando Adjetivos Posesivos Porque Ya se los enseñé Que son fáciles Recordemos Un ejemplo This is my pencil Que se traduce Como Este es Mi Lapicero Y así Ustedes pueden Ver el cuadro Y trabajar Con él Y eso sería Todo Ok guys Si tienen Preguntas Dudas Comentarios Lo que sea Ya saben Que me lo pueden Hacer saber Escribiéndome Por whatsapp También pueden Comentar Aquí En la parte De comentarios Del video And That's it Please Do your homework Ok See you next week And thank you